A la discoteca, el príncipe, ¿quién más? Muévese, 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 muévese Todo el mundo quiere que lo mueva, que sacudas tu cuerpo sin pena Tu sudor deslizando me quema, freaky baby, piénca en el agua Princesa, tú me tienes loco, bebé, te toque un poco Si me das una noche, es igual a sacarme de roto Quiero una noche contigo mamá, la temperatura nos va a hacer sudar Te quiero tocar, tu cuerpo acariciado, tal vez un te suelta y tu logro se esvane Mueve tu cuerpo, dale chula, motiva el movimiento, que tú quieres conmigo lo siento No te vale que nos vamos a alojar, pero viene el auto Tu cuerpo, dale chula, motiva el movimiento, que tú quieres conmigo lo siento No te vale que nos vamos a alojar, pero viene el auto Mueve se, muévese, 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 muévese Mueve se, muévese, muévese, muévese Mueve se, muévese, muévese, muévese Mueve se, muévese, muévese Zumba, dale mami que empiece la rumba, tu figura caliente retumba, que contigo me la paso bomba, bomba de tía. Zumba, dale mami que empiece la rumba, tu figura caliente retumba, que contigo me la paso bomba, bomba de tía. Quiero una noche contigo mamá, la temperatura nos va a hacer sudar, te quiero tomar, tu cuerpo acariciado, el ritmo te suelta y no lo vienes mal. Mueve tu cuerpo, dale chula motiva el movimiento, que tú quieres conmigo lo siento, no te pare que nos vamos a alojar, pero viene a lao tu cuerpo. Dale chula motiva el movimiento, que tú quieres conmigo lo siento, no te pare que nos vamos a alojar, pero viene a lao. Mueve tueron conmigo mamá, ea, 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 o. Mueve tueras, mueve tueron conmigo mamá, ea, 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 o. Muévese, muévese, muévese Muévese, muévese, muévese Dicicana al principio DJ B Jack Shire ¿Quién más? ¿Quién más?